A varios diputados de la Asamblea Nacional, las viviendas de los legisladores opositores amanecieron hoy así pintadas en su frente con mensajes que advertían ¡Vamos por ustedes! con la firma de los colectivos, tal como se conocen estos grupos de choque a los chavistas. Mientras la hija y los abogados del vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, arrestado esta semana, denunciaron que se violaron sus derechos y exigieron su liberación. Las resistencias y amenazas del régimen también han disparado la tensión en la embajada de Venezuela en Washington. El edificio se mantiene tomado por un grupo de estadounidenses afines al chavismo, mientras manifestantes que apoyan a Juan Guaidó exigen recuperarla. Javier Vega habló con protagonistas de este conflicto. La lucha que se libra en Venezuela se replica en su embajada en Washington. Quienes apoyan a Juan Guaidó rodean la sede diplomática para intentar recuperarla, entre ellos Michelle, de 19 años. Yo estudio en la Florida, pero yo terminé mi semestre y vine para acá para apoyar, porque yo veía las redes sociales y no me quería quedar sentada viendo todo esto. En la acera contraria a sus adversarios, un grupo conocido como Cody Gorsa, integrado por estadounidenses que defienden el supuesto derecho del régimen de Nicolás Maduro sobre el inmueble. La medida que hemos tomado es persistencia, resistencia en contra de esa gente, porque esa gente es lo que son unos comunistas. Estas imágenes exclusivas de Noticias Telemundo muestran una embajada vacía, aún con retratos de Hugo Chávez y Simón Bolívar en las paredes, pero sin luz desde hace dos días y sin abasto de alimentos. Eso mientras un reducido grupo se mantiene en resistencia contra lo que llaman un golpe de Estado. No sé si le queda todavía arroz y frijoles que tenían antes, pero ahora no pueden cocinar. Y el hecho de que esa gente está bloqueando la entrada de comida es una violación de la ley internacional. La lucha por el control de la embajada no solo ha generado tensión, sino rencillas entre ambos bandos durante las últimas semanas. Pero estos choques también se han extendido a embajadas venezolanas en otros países como en Chile y Costa Rica. A la espera de una solución, la sede en Washington es custodiada por agentes federales en un intento de evitar que estalle una violencia similar a la que se vive en las calles de Venezuela. Javier Vega, Noticias Telemundo.